Quiero verte campeón, yo te voy a decir como todos los años, esa es mi luz, quiero verte campeón. A los de amor, tenemos una copa, a los de la otra y yo, quiero verte campeón, yo te voy a decir como todos los años, esa es mi luz, quiero verte campeón. A los de amor, tenemos una copa, a los de la otra y yo, quiero verte campeón. A los de amor, tenemos una copa, a los de la otra y yo, esa es mi luz, quiero verte campeón. A los de amor, tenemos una copa, a los de la otra y yo, quiero verte campeón. A los de amor, tenemos una copa, a los de la otra y yo, quiero verte campeón. A los de la otra y yo, quiero verte campeón. A los de amor, tenemos una copa, a los de la otra y yo, quiero verte campeón. A los de la otra y yo, quiero verte campeón. A los de amor, tenemos una copa, a los de la otra y yo, esa es mi luz, quiero verte campeón. Gracias por ver el video.